Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, me permiten a ustedes entrar a sus hogares. Quisiera tocar algunos temas importantes. Y esto a raíz de la experiencia que los seminaristas han tenido en las comunidades que han visitado. Una de las primeras cosas que me impresiona, que ellos han encontrado con mucho sufrimiento humano. Bueno, esta es una realidad, el sufrimiento humano. Mucha gente sufre. Muchas veces no nos damos cuenta de esa realidad del sufrimiento de tanta gente que esto está en medio de nosotros, convive con nosotros y sufre. Entonces, qué importante es que entendamos que hay personas que sufren de cómo aliviar el sufrimiento humano. Quizás me dirán que soy utópico, pero el sufrimiento humano se libera a través del encuentro con Dios. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno sufre. Y conversando con los diversos grupos, con las diversas experiencias, porque han estado en Santiago, han estado en la parroquia de San Juan, ahora están en Zona, en Cañazas. Y van a ir a muchas parroquias, porque es bueno que la gente conozca a los seminaristas y también que ellos conozcan a la gente. Entonces, hay muchas situaciones, por ejemplo, en el que hay personas que hacen sufrir a otras personas. Por ejemplo, un esposo que maltrata a su esposo, un padre que maltrata a sus hijos, eso es consecuencia de un maltrato de uno hacia otro. Sufrimiento, por ejemplo, de que muchos hijos abandonan a sus padres. Y si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos pequeños, nuestros padres nos cuidan, nos protegen. En general es así. Pero cuando se hacen adultos, difícilmente esos hijos recuerdan ese cariño de ese padre, de esa madre. Y muchas veces, pues, llevan un estilo de vida muy mal, muy mal y abandonados. Entonces, eso causa sufrimiento. El sufrimiento es una enfermedad. También los seminaristas han encontrado con personas enfermas. Y a veces, en medio de esa enfermedad, el abandono de sus familiares. Entonces, o sea, ¿cómo aliviar toda esta situación? Pues la única, lo único que Jesús nos ha enseñado es lo que le pedía el paralítico a, lo que el paralítico le decía a Jesús, y Jesús, y digo, a Pedro y a Juan. Y ellos decían, ni oro ni plata tenemos, lo que tenemos te damos. Hombre, Jesús, levántate y anda. O sea, es Jesús el que nos va a hacer levantar y andar en medio de esa situación. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, cuando leía de Carlos Putti, el beato, que él tenía 15 años apenas, y esto le preguntaban a él si él sufría. Y él decía, no, hay gente que sufre más que yo. Y cuando a la madrugada iban a ponerle medicamento, él le hacía señal a la enfermera que hiciera silencio porque la mamá estaba descansando. O sea, y nunca en ningún momento en su vida él manifestó el sufrimiento y el dolor. ¿Por qué? Porque es que la unión con Jesús le supo llevar adelante. Y esa es la fortaleza de los santos, la fortaleza también de los mártires. Entonces, yo creo que entender esa parte es importante. O sea, el encuentro con Jesús nos lleva a cumplir esa misión. El ideal de los seminaristas de ir de casa en casa es el ideal de encontrarse con los jóvenes. Pero eso es generalizado, no es que sea en Veragua, eso es generalizado. Es en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Se está dando un fenómeno y que los padres tienen que prestar atención. Los hijos se quedan con el celular chateando, chateando hasta las altas horas de la madrugada. Al día siguiente se levantan 12, 11, 1 en la tarde. Y los padres permiten eso. O sea, los padres tienen que también ayudar a los hijos a que sepan utilizar su celular. Y que se chatea hasta cierta hora. Mira, yo después de las nueve de la noche yo no llamo a nadie. A nadie. Difícilmente, a no ser que haya tenido una jornada y hubo una llamada que me interese. Y sé que esa persona de confianza está despierta hasta ahora, yo lo llamo. Pero de lo contrario, después de las nueve, ni chateo, ni llamar a nadie. ¿Por qué? Porque hay que respetar también. Después de las nueve, la gente generalmente descansa. Entonces, a veces los jóvenes, los padres no se dan cuenta que su hijo se levanta a las 10, a las 11, a las 12. Es una falta también de formación. Los padres son formadores. Y Dios quiere que también los padres cumplan su misión de formadores. Entonces, qué importante es también enseñar a los hijos a que también tengan disciplina. Y que el sábado, que es el día que están en la casa, porque los días de clase pueden estar en la escuela también, ayuden a sus padres en el trabajo de la casa. Ayuden a limpiar la casa. Ayuden a acompañarle a los cultivos. Tantas cosas que corresponden a los padres hacer para que sus hijos se eduquen. Eso es importante. Es la educación, la formación. Cuando un joven quiere trabajar, de repente, o una persona quiere trabajar, y me dicen por su currículo que han estado en 10 empresas y que han salido de allí, y generalmente han salido porque se acabó el trabajo, no te van a decir que fue que lo echaron. Yo difícilmente contrato a una persona así. ¿Por qué? Porque si una persona no dura en un trabajo y pasa en una empresa, pasa en otra empresa, pasa en esta, pasa en la otra, y no dura, quiere decir que no tiene estabilidad emocional. Y por eso es que no dura en los trabajos. Porque no cumple, porque, y no es porque los trabajos sean malos, sino porque las personas no están siendo formadas para eso. Entonces, qué importante es que las personas se eduquen, se formen en ese trabajo que tienen que formarse, que tienen que educarse, y que tienen que ser para el bien, para ellos crecer como personas humanas. Entonces, yo creo que sí es importante, sí es importante el hecho de que nuestros jóvenes se formen de la mejor manera y que puedan, puedes encontrar también una forma digna de poder ellos formarse y formarse en la casa. Entonces, precisamente porque en la casa les da estabilidad. Todo eso causa sufrimiento, porque una persona puede incluso graduarse, tener título y todo, pero a la hora que va a trabajar, ya pues le cuesta levantarse temprano, porque no ha aprendido a levantarse temprano. Le cuesta ser responsable, porque no fue responsable. Entonces, hay que enseñar a los jóvenes a que tengan pasión por lo que hacen, por el trabajo. Una persona que sea responsable, una persona que sea respetuosa, es una persona que el día de mañana va a caminar y hacer las cosas correctamente. Va a caminar y hacer las cosas como Dios quiere. Va a caminar y hacer una sociedad nueva, diferente. Hoy día estamos luchando mucho y luchamos contra el tema de, ahorita ya vienen las elecciones y la gente habla y critica y dice la corrupción, la corrupción. Pero es que la corrupción se aprende en casa. Hacer trampas, por ejemplo, en el colegio, hacer trampas en casa, el no dormir correctamente, el no ayudar a los padres en el trabajo, el creer que los padres son como los empleados de sus hijos. Entonces, ese es un daño que se le hace al hijo y que el hijo tiene que superar y que los padres a veces, entonces, cuando ya los padres no le pueden lavar la ropa, hacerle la comida, entonces, ¿qué se hace? Pues se le abandona, a algunos se le tira el asilo. Entonces, incluso hay algunos que, en el tiempo que, por ejemplo, que vino el bono de 100 a los 65, e incluso en el asilo fueron a buscar viejitos por ese bono. Pero desde luego que se lo gastan y luego el viejito sigue abandonado. Entonces, es increíble el abandono, el deterioro, en el que muchas veces, pues, se llega, se abandona a los mayores. Entonces, eso es motivo del sufrimiento. Entonces, el sufrimiento, la falta de educación y en sí, o sea, todo eso conlleva a vivir la fe, vivir la fe. Entonces, ¿cómo hacer para hacer una fe más sólida? Pues, en la medida que seamos capaces de lograr que las personas puedan hacer las cosas correctamente, puedan cumplir correctamente con todo, entonces, en esa medida vamos a hacer, pues, que las cosas caminen, ¿verdad? Queridos hermanos, yo creo que sí es importante estas cosas, es importante, es importante. Y, como también, cosas bonitas también que ellos han vivido. Por ejemplo, encontrarse personas que rezan mucho, personas que rezan el rosario, personas que están, pues, siempre atentos. Decía que encontraban abuelitos, abuelitas que desde que se levantaban, pues, eran las radios de la hora que escuchaban, escuchaban la Eucaristía, escuchaban el rosario, escuchaban la Hora Santa, escuchaban todo. Incluso, me decía que, un muchacho decía que una, su abuela, le decía que le hacía falta la Hora Santa, porque recuerden que en la pandemia nosotros rezábamos el ángelo a las doce, la coronilla a las tres y la Hora Santa a las seis. Pero lo dejamos de hacer porque, pues, gracias a Dios ya iba acabando la pandemia. Y, entonces, lo dejamos de hacer porque también los seminarios estaban estudiando y estaban como muy presionados por la Hora Santa, por el estudio que tenía que cortar el estudio para irse a hacer y a cumplir con ese ministerio de hacer ya la Hora Santa, ya ser la coronilla o el ángelo. Entonces, yo digo, los muchachos necesitan estudiar, entonces, por eso fue que los quitamos. Pero estaba hablando la noche con un grupo y yo decía, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que, no todos, pero al menos un grupo, participe de esta actividad que hacen por los seminaristas. Vamos a ver, estamos pensando si conviene, debo reunirme con el equipo de formadores para ver si eso conviene y no les perjudica a los muchachos en su formación que ellos tienen. Entonces, qué importante es que entendamos estas misiones que el Señor nos encomienda, que entendamos que, y yo le agradezco también a las personas que han acogido a los seminaristas en sus hogares. Y para ellos es una experiencia muy bonita, muy bonita porque pueden hablar de todo. Hay algunos que hablan más, otros que hablan menos, pero lo que sí, en la experiencia que han tenido, más en las áreas rurales, es la acogida de la gente. Más en las parroquias como Soná, Cañazas, que han ido también a los campos, porque eso es lo que queremos. No queremos tanto que vayan al mismo pueblo, porque ahí tienen a los sacerdotes en la parroquia, que quieren hablar con los sacerdotes, pues ahí tienen los sacerdotes, incluso están los religiosos también, que también hacen una misión, sobre todo en la comunidad del valle. Digo, perdón, en la comunidad de Soná, que están las hermanas, Esclavos del Salgado Corazón de Jesús, de la madre Paul Pichelli. Tienen pues acceso a que si alguien tiene un problema, pues pueden acercarse a la Casa Escurar. En Soná hay cuatro sacerdotes, un diácono y tres hermanas. Entonces yo creo que ellas pueden, ellos y ellas, pueden pues hacer una misión y ayudar pues a la gente que va. Yo sé que es así, que cuando necesitan hablar con alguien, pues ahí están los padres, están las religiosos, aunque tienen mucho trabajo en los campos, pero ahí están ellas. Entonces por eso que hemos querido más ir a las áreas rurales, a los campos, a las comunidades, pero también a la vez a los campos donde los muchachos, los muchachos pueden llegar en carro, que también van pues en los buses del seminario y no pueden exponer, esos buses no son para caminos, aunque sean asfaltados, pero de muchas lomas y muchos problemas, sino que es para caminar, digo para carreteras más, que nada más falta de carreteras de camino, cuando queremos tampoco exponer la vida de los muchachos. Entonces ya están en dos parroquias, ya han hecho aquí en San Juan, han hecho en dos parroquias, irán a otras parroquias más, a los campos, a visitar, o sea queremos que los seminaristas vayan por todos los hogares, que la gente conozca a los seminaristas, que sepan, muchos les preguntan qué hacen ustedes, cómo es la vida de ustedes en el seminario y ellos les explican pues cómo es la vida, qué se dedican, cuántos años de formación y eso pues también es un diálogo que se forma entre los laicos, las familias que visitan y dicen pues, o sea, son acogidos, le ofrecen jugo, le ofrecen café, le ofrecen algo, le ofrecen a los seminaristas, ¿por qué? Porque sienten esa presencia, esa visita. Nos decía una vez el nuncio apostólico Andrés Carrascoza, que en Polonia hay la costumbre de eso, de que cuando llega una visita, y más si es en este sentido una visita de carácter espiritual, cuando llega una visita pues ellos los acogen porque ellos sienten que es la presencia de Dios que llega a su casa y eso es bonito, sentir que es la presencia de Dios que a través de los seminaristas se manifiesta en las casas. Yo les decía a los seminaristas, pues hacen más falta seminaristas para que también visiten los hogares. Y hemos cortado aquí en Santiago porque, bueno, los de primer año no van, van el otro segundo, el segundo semestre sí van a hacer experiencia allá en las comunidades, porque es una pastoral de 5, 4, 5 horas, celebran la misa y después la misa se van. Ya los teólogos, ya ellos sí están en experiencia pastoral en parroquia. Entonces, esto, la verdad que eso es una experiencia bonita. Entonces, yo sí creo que hay que entender pues esta misión, que hay que entender esta vocación que nos da la experiencia de vivir cerca del Señor, caminando en medio del Señor y viviendo pues esta experiencia de fe que están viviendo los seminaristas y también agradecer la acogida. Entonces, la alegría también que sienten las familias al ser visitadas por los seminaristas también es importante. ¿Esto por qué? Porque los que visitan también a veces son nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos de iglesias evangélicas. ¿Por qué digo nuestros hermanos? Porque todos somos hermanos, todos somos miembros de la familia humana y a pesar de que no profesan nuestra misma fe, sin embargo son obra de nuestro Padre Dios. Entonces, por eso son nuestros hermanos. Entonces, cuando estos hermanos van, son los que van y visitan. Entonces, qué importante y muchos, muchos se han sentido contentos de la visita de los seminaristas, pero también a la vez invitar a los laicos de nuestras parroquias que también hagan esta experiencia, que también visiten los hogares que se organizan. Y qué bonito es, o sea, nosotros, yo decía, lo que más yo quiero en esta diosa es una experiencia espiritual. Y qué bonito sería que las familias, yo creo que sería muy, muy enriquecedor que las familias, por ejemplo, que alguien lidere en cada barriada, en cada comunidad, hay comunidades, por ejemplo, lo reconozco yo, La Soledad, por ejemplo, que tienen muchos sectores. Las comunidades a veces tienen dos o tres sectores. Entonces, que por un sector alguien lidere y dice, vamos a rezar siempre el rosario. Vamos a rezar el rosario por la iglesia, por los obispos, por nuestro obispo, por los sacerdotes, por los seminaristas, por nuestro párroco, por la religiosa, por las vocaciones. Entonces, qué importante es eso. ¿Por qué? Porque eso nos daría mucho, mucho, y seríamos una diosis muy fuerte, una diosis fortalecida en el rosario. Entonces, eso es importante. Entonces, yo creo que sería como un apostolado que tenemos que hacer, que tenemos que hacer y que no podemos olvidar que tenemos que ir de casa en casa a rezar el rosario. Por eso, entonces, queridos hermanos, yo les invito, pues, a, primero les agradezco la acogida a los seminaristas, les invito a ser más personas de oración y que Dios nos ayude a controlar aquellas cosas que no podemos nosotros controlar. Muchas veces la gente dice, es que yo no puedo controlar mi lengua. Bueno, pídele a Dios que te ayude a controlarlas. Que yo no puedo controlar la palabra sucia. Pídele a Dios que te ayude a controlar las palabras sucias. Que yo no puedo controlar, a veces, el guardar rencor hacia una persona. Bueno, pídele a Dios que te libere de ese odio que existe desde esa persona. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Rezando, rezando el rosario. Entonces, eso es importante. Es importante que ustedes recen el rosario en familia y que vivan, pues, esa vocación especial que el Señor nos regala. Queridos hermanos, que el Señor, pues, les siga bendición. Les recuerdo que el sábado es la cita eucarística. El sábado, el sábado 11, el 9 estaremos en Santa Fe. Perdón, el sábado 10 creo que. El 9 estaremos en Santa Fe para la conmemoración de la muerte o la desaparición física de nuestro hermano, sacerdote Jesús Héctor Gallego. Ojalá, pues, que las personas puedan caminar y lograr, pues, esto, lograr hacer las cosas correctamente. Y que el ejemplo de Héctor Gallego nos siga iluminando una vida de entrega, de servicio a los más necesitados. Que el Señor les bendiga. Y la bendición de Dios todo por sus padres, hijos y espíritu santo les acompañe y les fortalezca siempre en todo momento. Así que vamos adelante con mucha fe y mucha esperanza. ¡Gracias!